La asamblea, un saludo a la bandera, no sé, la asamblea, ya no hay ni, no hay quien delibere, sino que todo aplausos y vítores, ya no hay quien haga oposición, el de la oposición genera independencia y genera silencio, ¿para dónde va la asamblea de Risaralda? ¿Solamente a cobrar salarios mientras llega el control político y le aprueban? ¿Todo a pupitrazo, sin nivel de exigencia ni de excelencia? ¿Simplemente debe contratos y patatín patatán y colorín colorado? Bueno, así están todos, en el consejo, en el consejo, en los consejos, todos están iguales. Y en el Senado, miren los liberales como se entregaron, a excepción de unos cuantos, entre ellos, Juanpis, Juanpis, el senador risaraldense. Todos están en la misma tónica, el C, B, Y, pero con Petro van a perder chicha y limonada, porque hoy les dice sí y mañana los avienta. En fin, la ventaja es que aquí en Risaralda les dicen sí y les dan.